Bienvenidos a la mejor elección el día lunes, lunes, a ver si lunes se da el amor real, porque cuando se da el lunes se da mucho mejor, es así, y te diría que ella es de La Habana, el de Nueva York, ella nada, como era la canción de Arjona, ella es de La Habana, el de Nueva York, ella como que eran dos mundos diferentes, o sea, son de, a ver, quiero, él es de Pueblo, él es de Ayacucho. Y ella es de Ciudad, como que tiene cosas, son complementarios, si se da, si se da, que vengan por favor, Jimena López y Juan Cruz, Jimena y Juan Cruz, vengan por favor, vengan por favor, o sea, él es de Pueblo, el tipo, ¿te gusta el rock? Mucho. ¿Te gusta la música? Eso, y escúchame, ¿y vos Jimena? Jimena, Jimena con X. ¿Cómo? Soy Jimena con X. Ah, ¿y cómo te digo? ¿Simena? Sí. Ok, ok, arranqué mal. Ok, Simena, ¿simena estuviste de novia? Sí, hace bastante. ¿Hace mucho? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Como dos años y medio. ¿Y vos te querés enamorar? Sí, quiero estar enamorada. Eso, que quiere estar enamorada, eso creo que lo pusiste como una de las cosas, o sea, eso, ¿qué es lo que me gustaría cambiar de tu vida? Estar enamorada, dijo. Sí, me encanta. ¿Te gusta estar enamorada? Sí, me gusta mucho. ¿Y cómo era tu novio anterior? Divino, pero es mi novio anterior. Ah, bueno, bueno. Y que él tenga esta onda, así pueblerino, como estoy contando y eso. Me copa. ¿En serio? Sí, me copa. ¿Te copa? Obvio. ¿No te pega como...? Porque vos no tenés esa onda. No, pero bueno. Vos sos otra onda. Está bueno. Vos sos independiente, activa, fanática de los accesorios, de las capelinas, de los anteojos. ¿Viste esa gente que se pone cosas? Amo las capelinas. Ama las capelinas. Bueno, le gusta lo que tenga que ver con su... Le gusta fanática por los caramelos y las golosinas. Sí, totalmente. ¿Cuáles? Los caramelos sus o cualquier caramelo es masticable. Oh, bueno, bueno. Cualquier caramelo. ¿Vos te sentís que sos cheta? No, soy re normal. ¿En serio? Sí. Pero vos sentís que alguien puede pensar... ¿Por qué hiciste así? Que no sea cheta. Que no sea cheta. ¿Vos sentís que alguien puede pensar ahí es re cheta? Sí, puede ser. ¿Pero no sos así? Cero. ¿Y cómo comprobarías que no sos así? ¿En qué no sos cheta? Y... Bueno, le gusta el pueblerino, digamos, ¿no? Sí. ¿En ese sentido? Aparte, te estoy diciendo que un regalo súper para mí son caramelos. Esa es una chica sencilla. Bueno, bueno, bueno. Pero por ahí también como decir, ah, me gustan los caramelos, como una cosa de... Como que soy snob. No, no. A mí me regalás caramelos y te ganás, mi amor. Te sale barato. Te sale barato, sí. ¿A vos te importa que el hombre que esté con vos tenga plata? No, pero que sea detallista. ¿Cómo? Que sea detallista. ¿En qué sentido? Vos no sé si sos cheta. O sea, sos más Marta Minujín, como una onda diferente. Obvio, yo soy diferente. ¿Sos tipo artista? ¿Diferente en qué? En todo. Desde cómo hablo, cómo me expreso, todo. Eso, ¿no se expresa parecido, tipo una Minujín? ¿No que habla como rara? Es decir, comunicación social hiciste. Soy comunicadora social. Ah, no, qué cheta. Comunicación social. Alguien que elige. Bueno, puede ser, ¿no? No quiero prejuzgar, pero... Estudié en la USAL igual. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, que es distinta a la carrera de comunicación en una universidad privada, que es una perfila diferente. ¿Y qué onda? ¿Cómo perfila? Pero bueno, igual me estabas tirando flores, así que sí. ¿Cómo flores te estoy tirando? Estabas diciendo que estaba bueno. Pero por eso, porque te veo que vos no sos... O sea, ¿vos sos cheta o no sos cheta? No, cero. Vamos a averiguar todo el programa a ver si es cheta o no es cheta. ¿Estás mal? Dale, dale, dale. Bueno, no quiero encasillar tampoco, porque esta idea de cheto o no cheto, pero bueno, pero es como... También es cierto que es una idea así. ¿Vos sos cheto? Nah. Nah, dice el tipo. ¿A vos te gustaría que toda la gente que se viva en la ciudad como se vive en el pueblo? Claro. ¿Por qué? Por la paz del pueblo. Por la tranquilidad del pueblo. Dejar la llave, no tener que cerrar. Sí, sí, no, no. Lo mismo que dice mi vieja. Eso, algún día me gustaría irme a Mar del Plata. Y si igual a vos a Mar del Plata también está bravo. No, sí, está complicado. No, mi pueblo tiene sus cosas, pero... Está cerca de Tandil. Está ahí a 70 kilómetros. 70 kilómetros de Tandil. ¿Y pero qué? Tiene sus cosas, pero qué me ibas a decir. No, no, no. O sea, es tranquilo, pero tiene sus cosas. No es que dejas la bici y chao, fuiste. ¿Estuviste de novio? Sí, estuve de novio. ¿Estuviste de novio? ¿Cuánto tiempo? Y estuve en un par de relaciones. ¿Casado estuviste? No, no estuve casado, no. ¿No estuviste casado? No, no. ¿Hijos tenés? Tengo una nena de 12 años, sí. Tiene una nena de... ¿Cuánto? 12. De 12. Te pegó raro. Debe hablar como yo la nena. Pero, esperá, esperá, porque si te pegó raro lo de la nena, si te pegó raro lo de la nena, puede venir, puede venir. O sea, yo no quiero que se destapen si no va, ¿eh? No quiero que se destapen si no va. ¿Te pegó raro lo de la nena? No, serio. O sea, está para conocerlo a él. Vos lo elegiste por foto, pero no sabías que tenía una nena. No, pero no hay ningún problema. En serio te pregunto. No lo hagas porque por ahí vos decís, bueno, como estoy en la tele. Es un amor, mi nena, podés salir con ella y todo. No, está bien, pará. Eso no quiere decir por la nena el asunto. Pero, a ver, así como hay gente que le puede gustar que tengas una nena, hay gente que dice, no, mirá, la verdad es que a mí me da cosa. A ver, yo me enganché con mi mujer y tenía a mi hijo. Y me imagino, Sole encantada, o sea, y funciona fenomenal. Pero me imagino que a otra mujer pudo haber dicho no, ¿viste? Sí, hay gente que por ahí no es que le molesta, sino como que ven como que se trae una carga, o no sé, puede pasar por ese lado. Bueno, es que, espera. Es un error, para mí. Bueno, a ver, es un error en algún punto, digamos. Es cierto que encierra otra complejidad. También es cierto que lo complejo no es una cosa mala, es una cosa que puede ser muy buena. O sea, imagínate una nena de 12 años, alguien que te conozca puede decir, bueno, no sé si quiero, ¿no? O sea, podría pasar. Sí, sí, sí. ¿A vos te gustaría conocer más una mujer que tenga hijos o que no tenga? No, me da igual. ¿Te da igual? Sí, sí, sí. Lo mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Querés cambiar? No, serio. Estoy pensando que podemos hacer planes divertidos para las dos. Yo tengo mi costado muy infantil también. Ok. Me gustan los planes. Ok, pero te... Y ahí puedo, tipo, por ejemplo, fui al cine a ver Buscando a Dori en una cita. Fue primera y última cita, pero para que veas que me gustan los planes de niños. Los planes de niños. Pero te gustaría, por ejemplo, el día de mañana si tenés una relación y si él tiene una hija que la cosa funcione, ¿podrías? ¿Te ves madre? Porque algo maternal tenés que tener, digamos, para avanzar en una relación donde hay un... Soy una persona muy protectora con mis amigos, así que puede ser que... Pero no te ves tanto madre. Ojo, que hay mucha gente, de hecho, yo tengo amigos, que no quieren tener hijos y que terminan con mujeres que tienen hijos. Como una manera de no tener hijos, pero tenerlos. ¿Se entiende, locutor? Sí, claro. Está viendo mucho de eso, digamos, ¿no? Que hay alguien que... ¿Vos tenés la idea así muy maternal en la vida? Sí, en algún momento me gustaría, pero hoy no. Estoy focalizada más en mi carrera y en mi casa. En tu carrera. Pero sí conocer a alguien, tener un novio que tenga un hijo, no te pasa. Sí, no hay problema. Es que vos sos así. Yo soy relajada. ¿Sos relajada? Ya fue, obvio. Ok, sacate, por favor. A ver. Ay, bueno, ahí está, ella divina, flaco. No puede ser más espléndida. No aguanto más. Te digo, una mujer no aguanto más, dice él. Y, 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 perá, yo te digo una cosa. Y además, ella podría haber cambiado recién, podría haber dicho no. Entonces que venga el otro chico que yo elegí por foto. Para tener en cuenta. Escuchó lo de tu hija, escuchó que sos de pueblo. O sea, nada que ver con ella tenés. No importa. Y te copaste. Obvio. Y viniste al programa, ¿cómo? ¿Te anotaste vos? Sí, estaba aburrida y dije, tengo ganas de que me guste alguien. Me anoté. Pero cuando miras el programa, ¿no te da un poco de vergüenza? Sí, pero a mí no hay algo que me dé vergüenza. Es un personaje total, ¿eh? Sí, claro. Es un personaje total. Flaco, sacate, por favor. Hola. Hola. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, se armó esto. Sí. Vengan los dos, por favor. Jugamos y decidimos. Bien. No sé, por favor. Vamos a ver. Quiero, quiero que pase. Quiero que pase. Preparados. Listo para el primer juego. Es el de los globos. ¿Sos bueno, motrizmente? Eh, mazo. ¿Qué dice tu tatuaje atrás? Sabina. ¿Eh? Sabina. ¿Cómo, Sabina? La firma de Joaquín Sabina, sí, sí. ¿En serio? Sí. Ah, ¿son fanático de Sabina? Fui en un tiempo muy fanático. Y que le agarre a mí. ¿Te quedó el tatuaje? ¿Vos sos fanática de qué? De Edgiran. Ah, no, nada que ver la onda. Ay, Dios. ¿Qué pasará? ¿Preparados, listos? ¡Ya! Ahí va. Eso, los globos. Los globos. Habrá encuentro, habrá beso, habrá chape. Será solo un beso y la cosa no sigue. No habrá beso. Será un beso y después encuentro. 30 segundos. Eso. Saldrán. Serán novios. No sé. Te digo, esa me parece como que es más mandada de lo que... Eso. Ahí va. Dale, 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 dale. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Van dos. Faltan dos. Dale, faltan dos. Agárralo con la manito. Dale que podés. Manténelo, manténelo, manténelo. Dale, inflálo, 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 inflálo. 10 segundos. Dale, dale, dale. Perfecto. Uno. Uno lo hace. Dale, dale, dale. No tiene que fallar. No tiene que fallar. Sí, 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 sí. No, por favor. Dale, dale, dale. Que no falle, que no falle, que no falle, que no falle. ¡Tiempo! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué, qué, qué? ¿Eso vale? ¿Eso vale? Vale. ¿Eh? Sí. Bueno, pero pará. ¿Vale? ¿Vale si ponemos música y vemos un abrazo que un poco los una? O sea, a ver, poné música como que ganaron. Todavía no ganaron, ¿eh? Poné música como que ganaron. ¡Eso! No, 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 no. No me abrazó. No, porque... ¿Cómo dice? No me abrazó. No, pero pará. Es verdad. Tienen que buscar a los dos la música. ¿Cómo tiene que ser la música? Llámame. ¡Poné un chamamé! ¡Poné! ¡Eh, mira! ¡A bueno! ¡Hace mucho! ¡Ojo! Que es la guía, supongo, ¿eh? Bueno. ¡Está bien! ¡Señores! ¡Tienen el equipo de música! ¡Que haya amor! ¡Que se junten las costumbres, viejo! ¡Los veo bien juntos! ¡Los veo muy bien juntos! ¡Espero que pase algo! ¡Por favor! A ver la foto de Momento Feliz de él. A ver la foto de Momento Feliz. A ver. A ver, a ver. Bueno, ¿eso dónde es? ¿Allá? Sí, gracias. Ponete otra... Dejáte el chamamé. Poné esta música, me aburre. ¡Sí, dale! ¿Esto dónde es? Tandil. Esto es el Tandil. Ah, qué lindo, divino. A ver la foto de Momento Feliz de ella. Me gusta que el flaco va con ella, ¿eh? Claro. O sea, como que seguro... ¿Esto dónde es? En un barcito de Palermo, estacionando con una amiga. ¿Eh? En un barcito de Palermo. Es de Palermo, ah, con la tostadita. Ah, claro. Muy bien. A ver, poné la banda musical de ella. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ah, bueno, claro. Me encanta. Ahí sí, Dan. Ahí está. Vamos a jugar. Para mí tenemos que ganar mucho. Mucho abrazo. Y después, ver... ¡Mándate el chamamé! Vengan los dos, por favor. Vengan... ¡Ay, esa lo miró! Sí. Esa lo miró como diciendo... ¡Ay, me gusta, locutor! Después vamos a ver las fotos todos. Tenemos la foto de las tres cosas que no le gustan, la comida preferida. El postre de ella, los padres de ella. Ah, muy bien. Los padres de él. La foto de él trabajando. ¿De qué laburas? Servicio de catering. Servicio de catering. Bien. Preparados, tienen que adivinarse, tienen que quererse, tienen que unir, por favor. Preparados, listos, en este lunes. ¿Qué fecha es de noviembre? Hoy es 21. Hoy es 21. Mirá vos, si tenés una onda, una relación para allá a las fiestas. Preparados, listos. Es horrible estar solo, la verdad. ¿O no? Sí. Es re triste. Es re triste no estar solo. ¿A vos no te gusta no tener a quien llamar? Y no, sos amiguera igual. Soy amiguera y me gusta ser sola, pero me gusta estar enamorada. ¿Te gusta estar enamorada? ¿Y después te desanamorás cuando te dan bola? No, cero. ¿Cero? Sigo, 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 voy para adelante. ¿Sí? ¿Sos una buena mujer así enamorada con el otro? Re contra, obvio. ¿En serio? Sí. Preparados, listos. ¡Ya! Ahí vamos. Ahí va. Sí, lo que camina ahí te pica, te puede picar. ¿Hormiga? Sí, muy bien, muy bien. Dale, dale. Cuando quedás embarazada, ¿qué sos? Mamá. Sí, claro. Él se come con dulce de leche y chocolate. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. No, con dulce de leche. Y chocolate. Claro, ahí vos ves, frayla. Frito, frito, engorda mucho. Churro. Sí, eso. Engorda mucho. Es una fruta grande. ¿Candía? Sí, muy bien, muy bien. Si no ves nada, usás anteojos y también podés usar. ¿Lentes de contacto? No, algo tipo más así. Para valer. Ah, una lupa. Sí. ¿Dónde duerme, descansa el bebé? La cuna. Sí. ¿Qué comes con papas fritas? Es re rico, tiene dos panes y carne en el medio. ¿A burguesa? Sí. ¿Dónde tomás el vino? En una copa. Sí. ¿Quién te reta si no llegas a la ofi? ¿Tu jefe? Sí. ¿Qué haces cuando te da el sol? O sea, ¿qué haces? Toma sol. No, cuando te da el sol, ¿qué haces en el piso? Mentira. Sombra, sombra, sombra. Pero bueno. Lo expliqué bien. Pero bueno, hoy, hoy, si vemos que hay onda, si vemos que hay onda, ponele, como que vos lo que tendrías que hacer es ir a darle un beso en el cachete a ella. Ir a darle un beso en el cachete. Y ahí medimos la onda. Y si hay onda, si hay onda, siguen avanzando en premios. Porque mezcla juego-ondas. Hoy, por hoy. Excepcional. Porque la verdad que se los ve muy diferente. Como que este pidió un chamamé. Y vos ya hablás todo así. Bueno, pero esperá, yo te lo digo bien. Para allá te lo dijeron. Sí, re. Ojo, a mí me podés decir, y vos hablás todo. O sea, que cada uno, o sea, acá nos podemos decir eso, digo. Lo importante es hablar con personalidad. Por eso, vos tenés una personalidad así, como que hablás todo así, pero a la vez no yo soy así. No, ¿serio? Eso, ¿entendés? Igual dicen que los opuestos se atraen. Los opuestos se atraen. Dice. Por eso, dale un beso. Vamos a comprobarlo. Sí, vos este, madre. Dale un beso en el cachete a ver qué onda. A ver. A ver qué onda. Estuvo bien. Porque le dio el besito normal. Justo. Normal. ¿Vos decís que está para premio? No está para premio. No está para premio. Me dice la producción las tres cosas que no le gustan a él. A ver. Las tres cosas que no le gustan a él, fíjate. Y ahora las tres cosas que no le gustan a ella, fíjate. A ver. Mirá, las tres cosas que no le gustan a ella. Y ahora las tres cosas que no le gustan a él. Y ahora las tres cosas que no le gustan a ella. Y ahora las tres cosas que no le gustan a él. Y se repite el carruaje. Sí. ¿Por qué no te gusta? Pensé que el de Ayacucho, una cosa sí que es lo que no te gusta. Lo mío es la atracción a sangre. No te gusta la atracción a sangre. O sea, los animales, forzar a los animales. No puede ser que a esta altura haya atracción a sangre. Ahí le hacían señas. No, esperá, esperá, que la mandó uno ahí. No, no, déjala. Claro, pasa que se iba. Pero déjala. Cualquier cosa que se lo vea a él, nada más. No importa. Escuchame, ¿no? Porque ella, oíme, ¿no te gusta la atracción a sangre? No. ¿Y a vos tampoco? No. O sea, en eso coincidieron los dos. En eso coincidieron los dos. A ver, las tres cosas. Dejen las tres cosas que no le gustan. A ver, las perdí. No están más. Ahora hay esta cosa re loco. ¿No te gusta el Facebook? No, eso no es mío. Ah, este es de ella. ¿No te gusta el Facebook? No, sí me encanta. No te gusta la hora, ¿no te gusta la hora? No, eso es él. Uy, la puta. Pero, ¿este cuál es? ¿Este no te gusta el Facebook? No, no, la cosa es la hora. Ah, ¿y este? ¿Facebook? Facebook. Touch. A ver. Facebook. ¿No anda el touch? Ahí no anda el touch. Ahí está. Facebook. Ahí, ¿no te gusta el Facebook? Sí, me gusta. Pero ese sos vos. Pero son las tres cosas que no te gustan. Claro, pero te explico por qué aparece eso. ¿Por qué? Porque lo que no me gusta... Sí. Tiene una explicación. ¿Cuál? Es así. Lo que me molesta mucho es que un chico que gusta de vos te dé like a todas las fotos, pero a todas, ¿eh? No, pero pará, vos sos cheta. Escuchame. Pero no mal, lo digo mal, no suena mal. Pero es como que vos tenés esa onda, ¿o no? Sí, pero un poco. ¡Ah! ¿Viste? Vos sos un poco así. Un poquito. Sí. ¿Y entonces no te gusta por qué? No me gusta que te den like a todo y cuando vos les das bola, listo, ya está. Podés subir una foto con Yara Poga jugando al tenis y no te van a dar like. Como que te dejan de dar bola. Ah, cuando les das bola. Sí. O sea, vos sentís que cuando das, ya es peor. Total. O sea, que te tenés que hacerla difícil. Eso es lo que sienten las mujeres, que se tiene que hacerla difícil. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué decís? Porque lo fácil dura poco. Estuvo bien. O sea, como que, ¿eh? Re. Sí, pero también. Vos, por lo menos, en mi opinión. Bueno, está todo bien, ¿eh? Por eso que sí. Yo te digo, el amor es así. ¿Y esto qué es lo que no te gusta? No. Algo que no me gusta. Ah, pero me salió hasta la luna. Algo que no me gusta es que todo el mundo me pide los anteojos para ver cómo se ve y me dicen, ay, estás re ciega. Y sí, por algo los uso. No veo nada. A ver, ¿se puede ver? O sea, lo que no te gustaba que es parar porque yo no escucho. Llega cada vez que se ponen mis anteojos. Ah, como que te dicen, ay, es típico, típico. Te piden los anteojos y es, hey, qué culé, botella que tenés. Bueno, para algo los tengo, si no, no los tendría. Ah, mirá. Está fuerte, ¿eh? O sea, pero ¿qué tenés de antimatismo, miopía? Miopía. ¿Cuánto es? Tres y tres y algo de otro ojo. Pero no veo nada. Bueno, entonces, ¿qué te quejás cuando te miran los lentes? No, me quejo de que me digan, ay, estás ciega. A ver, ponete. ¿Cómo le quedan? Le quedan muy bien. Y el que te dice que no es envidia. Eso es envidia. Porque no a cualquiera le quedan los anteojos bien. Le quedan muy bien los anteojos. Gracias. Te quedan preciosos. Gracias. Ah, bueno, está bien. ¿Pueden bailar un lento? Sí. El tipo no tiene drama. Baila un lento, por favor. A ver, poné, poné. Ahí está. Bueno. No sepa dónde irme. Uy, se me cae todo. Ahí está. Locutor. Estamos bien. Estamos muy bien. Porque además esto ya se define. Y es lunes. ¿Qué te digo? Ay, bueno. Bueno, bueno. Venga, muy bien. Vengan los dos. El amor es así. Lo sé. Esto se va a definir ahora. Ok. Se va a definir ahora. Tenemos para jugar a los ocho escalones también, eh. Perfecto. A la app de los ocho escalones. Le querés preguntar algo, le querés contar algo, le querés decir. Ah, iba con él, eh. Me gustaba. Iba con él. ¿Qué le querés decir? ¿A él? ¿O no? Sí, que me gustaba mucho su sombrero. Oh. Muchas gracias. Y eso que vos no te lo quisiste sacar el sombrero. No, es mi estilo. Entonces, eh. Bueno, les cuento. Porque producción me dijo, le dijimos, sacate el sombrero si querés. Como para que se te vea entero todo vos. Y él dijo, no. La verdad, yo uso este sombrero. O sea, ¿le gustan los accesorios como a vos? Re, a mí me encantan. Ok. Eh, la primera vez que conociste a alguien, ¿alguna vez lo besaste? En la, el tipo, en la primera cita. Sí, en una primera cita. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Vos? Sí, sí, sí. Eh, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Qué sé yo. O sea, no sé, es una cosa que se tiene que dar. Supongamos que hay beso. Supongamos que se besan. A vos te pregunto, flaco. ¿Qué onda? Ponele, ponele. Que esté todo bien, que se gusten y que se besen. Sí. ¿Cuándo se sale? ¿Se propone salir en la semana? ¿Qué se dice? ¿Se manda un mensaje? Ja, ja, che, ¿cómo estuvimos? Porque en realidad... ¿Cómo? Hoy. Hoy intentá salir, como para mostrarle interés. ¿Vos preferís que te muestre interés o que se hagan los difíciles? A mí no me gusta que me hagan esperar. ¿No te gusta? Que me hagan esperar. Ok. Así que hoy está perfecta. ¿Lloraste por amor alguna vez? Sí, obvio. ¿Mucho? ¿Sí? ¿A qué nivel? Mucho. ¿Sola en un baño de coco? A nivel escuchando a James Blunt y... ¿Y qué? Y triste. ¿Triste? Mal. ¿Te enojaste mucho con un novio alguna vez? Sí, también. ¿De decirle cosas feas que te arrepentiste? No, tanto no. Soy súper medida en lo que digo. ¿Alguna vez escuchaste que te dijeron algo que lo recordás como, che, qué feo eso que me dijeron? Sí, eso sí. ¿Un novio enojado? Re. Qué giles que somos, que somos y si nos pasa los tipos cuando nos enojamos. Y no estoy hablando ya de las barbaridades que se escuchan, pero digo en lo mínimo. Los tipos a veces podemos perder la noción, ¿no? O sea, nos podemos equivocar, feo, y hablar de cuando ya se transforma en una cosa espantosa, ya delito y ya. Pero a veces en la mínima forma, en la cosa cotidiana no tenemos una buena... ¿Eso te pasó? Sí, me pasó. ¿Sí? ¿Eva, vos? Suerte, siempre me trataron muy bien. ¿Y con quién estás ahora? Con un chico. Ah, seguís con el mismo. Sí, pero no lo voy a cambiar todas las semanas. Bueno, vas a cambiar todas las semanas. ¿Y cómo te trata? Muy bien. ¿Te trata muy bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Ella de novia siempre con el mismo muchacho? Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Ah, ¿de qué cuadro sos? De Boca. ¿De qué cuadro sos? De River. Ah, muy bien. No, son, te digo, poné la canción esa de Arjona que es tremenda. La de ella es de la... Son de verdad como complementarios. Si ustedes se besan, es raro en algún punto. Y por otro lado, decís, y bueno, se habrá dado. Se conocieron así, de esta manera. Y ahora una tarjeta para cada uno, porque van a escribir antes hoy. No sé si voy a esperar tanto. Fijate. Ella vende besos en un burdel. Mientras él se gradúa en UCLA. ¿Por qué me la sé toda? Lo sé. Ella es medio marxista. Él es republicano. Ella quiere ser artista. Él odia a los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad. Cómo se enoja a mi mujer cuando le pongo en el auto a todo volumen. ¿Verdad? Ay, estaba bailando su chamame, locutor. Sí, es verdad. Habrá onda. ¿Les gusta? Cuando vos te ves con él, ¿te gusta? Me encantó. ¿Qué te encantó? La love story que pasaron recién. La love story, dijo. Que pasaron recién. Y cómo hubiera dicho un tipo de ayacucho. ¿Qué pasaron recién? El video de lo que pasó. El video de lo que pasó. Fijate. Ella es de La Habana. Él de Nueva York. Ahí están bailaciones al mismo lugar. Ay, locutor. Que se dé, por favor. Qué pasaron. Que se dé. ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Nos falta poner que sí. Para mí es lo único que falta. Sobre las chicas de hoy, él dice que son muy vuelteras. Y ella se da re cheta. Pero, bueno, por ahí me salpé un poco. Pero no sé si le gusta o no le gusta. Pero es lo que parece cuando habla, ¿no? Como esa, lo que llamamos cheto. La verdad que somos todos, encasillamos, rotulamos. Pero también es cierto que de algo hay que hablar, ¿no? Entonces lo decimos de ese modo. Decimos como que el que habla más allí, más allí. Es como más cheto, así lo llamamos. Pero no quiero que suene agresivo, porque por ahí estoy diciendo... No, para nada agresivo. Vos ya más o menos, por eso, yo sé que vos... Estoy acostumbrada. Que vos estás acostumbrada y que lo charlaste, pero que decís que nada que ver. Que no tenés eso en el fondo. De hecho, ella no es vueltera. No parece vueltera. Parece directa. Parece que lo que dice es lo que está pensando. Y bastante tiene que ver con lo que siente. Se la bancó. Ella podría haber cambiado en un momento. y escuchó que él tiene una nena de 12 años. ¿Te separaste muy rápido de la mamá de la nena? Al año y medio de ella. Al año y medio, muy temprano. ¿Y ella cómo lo vive? ¿Natural? No, bien, sí, porque se crió con eso. ¿Cómo cambiaron las cosas, locutor? Sí, es verdad. ¿Cómo cambiaron las cosas? Mucho. ¿Cuántas relaciones de ese modo? Sí. ¿Cómo cambió la familia? Es diferente la familia. ¿Tenés pensado vos casarte y vivir toda la vida con un hombre? ¿Sos así, Susanita, en ese sentido? Sí, tengo ganas de casarme, pero cuando llegue el momento. Ahora ni siquiera estoy de novia. Ni siquiera estás de novia. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Querés estar enamorada? Quiero estar enamorada, sí. Bueno, flaco, tenés que poner si sí o si no. Eso es. Tenés que poner si sí o si no. Es el momento. Puso que estoy contento, me parece. Ah, bueno. Tenés que poner si sí o si no. Él odia a los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad. Te pido, por favor, tenés que dar vuelta. Sí, sí, subí la música. Muy bien. Porque me parece que hoy vamos bien. Me parece que hoy vamos bien para un mesazo. Puede ser. Por favor, para un... Lunes, te digo, aunque nadie lo crea, me parece que lo vi. Te pido, por favor, Jimena. Perdón, ¿cómo era? Jimena. Oh, Dios. Jimena. Y yo le digo Jimena y no le gusta. ¡Da vuelta! A ver. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo juntamos! ¡Sí! ¡Vengan los dos, por favor! ¡Vengan, vengan! Como el sol. Muy bien. Ella no habla inglés. Y al menos español. Van a pensar una música. Van a pensar un ambiente. ¿Estás contenta? Sí, re. ¿En serio? Se te ve que estás contenta. ¿Cómo estás contento? La verdad... ¡Ay! Nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a ir a un corte muy chiquito. Son las 7 y 39. 39. Nos vamos a un corte y volvemos. Van a elegir un tema. Charlen entre ustedes el tema. Bajale los micrófonos. ¿Podés creer que como los dos dijeron que sí, los atriles se vinieron caminando solos y se pusieron acá? Ah, mirá. Porque los dos pusieron... Él puso que sí. Sí. ¿Y ella qué puso? Ah, bueno. Que sí. Y le mandó un corazón, ¿eh? Sí. ¿Me puedo quedar con ese? ¿Y yo le doy el mío? ¿Cómo? ¿Me puedo quedar con ese? Perfecto, por supuesto. Ahí está. Cada uno tiene su sí. No vimos fotos de ustedes. No sé si nos fuimos en charlas, si nos fuimos en... Por ejemplo, de Juan Cruz. ¿Qué querés ver? Es bueno el tema de Arjona. Vos sabés que me mata. Además, cuando me lo terminé de aprender, ¿querés ver la foto de chiquito de él? ¿Querés ver la comida preferida? ¿Querés conocer a los padres? ¿Querés ver una foto de él trabajando? Quiero una foto de él trabajando en su faceta rudo. ¿Es ruda la faceta esa trabajando? No. Bueno, a ver, a ver lo que... Lo más rudo que tenemos trabajando es esto. A ver, a ver. Bueno, es lo menos rudo. O sea, lo menos Luciano Castro que vi en mi vida abriendo. Porque esta es una persona de verdad. Bueno, no, che, mi amigo Luciano, por favor, también de verdad. Pero en la novela no lo parece. O sea, realmente, cuando lo conoces es de verdad, pero en la novela... Pero te digo que está muy bien también, ¿eh? Tiene esa onda. El tipo dice que siempre se rapa y así. Lo viene y digo, te queda bueno rapadito, tipo prison brick, le decían. Y no, dice, no, uso el sombrero. ¿Qué foto querés ver de ella? ¿La comida preferida, el postre? Dale, sí, la comida preferida. La comida que le gusta a ella. A ver, la comida. A ver, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Sos rentiques? No, son... ¿Malfati? Gnocchi de rúcula. Gnocchi de rúcula. Ah, no, sos re cheta, ¿eh? Al final tenés todos los gustos. ¿Quién va a pedir gnocchi de rúcula? ¿Eh? ¿Puedo marcar de vuelta? Ah, mentira. ¿Qué vas a cambiar? No, porque cuando yo ahora te muestre la comida preferida mía. ¿Vos decís que, sí, que problemas? A ver, a ver la comida preferida de él. A ver, ¿cuál es? A ver. Bueno, no te digo. Pero pará, no es cualquier cosa. No lo podés creer, ¿no? No, me cae pésimo. Te cae pésimo la foto, le cayó mal, ¿eh? Le dio mal, o sea... La comida. Está bien, pero ojo que le puso el potecito de calabaza. Y ese medio mentiroso, el cobarde. Ah, la calabaza me gusta. Bueno, la calabaza le gusta. Le gusta todo lo que es así, ¿no? Podés ser más. Sos tenés todo como si fuera... Te lo dicen, ¿no? Mucho tus amigas. Sí, pero me quieren así. ¿Te quieren así? Y él parece que también te quiere así. Sí. El tipo, sí, sí. Dice la costumbre. Bueno, mojá el pancito, le va a decir. Postre de él. A ver el postre de él. A ver. Bueno, bien. Mirá. Está muy bien. ¿Con helado de limón, de crema? Eh, crema. De crema, de crema. Para mí va de limón. Yo de limón. Para vos también va de limón. Ah, y yo también soy recheto, ¿eh? Sí, recheto. Sí, 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 sí. Pará, pará. Yo tengo gusto de recheto, posta. Bueno, ¿de qué te reís? Pará, pará. ¿De qué te reís? Ay, ¿quién habló? Creo que mi mamá siempre me dice que yo tengo gustos, pero bolsillo de pobre. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, bueno, está bien. Cada uno tiene el bolsillo que puede. Vengan los dos, por favor. Quiero ver la foto de los padres de él. A ver la foto de los padres de él. A ver. A ver los papás de él. Ahí está, la gente de Ayacucho. Ahí está. Ay, cuando le empieces a hablar a la señora Gigi, Gigi, bueno, ponéle que se dé. Te digo, vas a tener que charlarle de... Se ríe ella. Bueno, ahora, qué tontería que somos, ¿no? Las personas, porque cada uno tiene su carácter. Porque después unimos en lugares que nada tiene que ver con la forma. Obvio, claro. Como, los dos se recontra, dijeron que sí, están tranquilos. Punto, listo. Bueno, eligieron la música. ¿Qué música quieren? Una de Brian Adam. Que busquen una de Brian Adam. Voy a hacer publicidad. Muy bien. Acá, acá, no nos vamos al corte. Y el beso. Necesitas toda el agua que usás. Ferrum, líder en productos sanitarios, nos invita a reflexionar acerca del uso y el cuidado del agua. Ferrum. La música, se van a dar un beso, ellos que son diferentes. Que cualquiera que hubiera pensado, hubiera dicho no. Esa va a poner que no, porque es recheta. Bueno, esa onda que estuvimos hablando. Pavadas que hablamos. Como si fuera una cosa mala o buena, no. Como una descripción, como tenés esa forma, qué sé yo, ¿no? Y el tipo de pueblo, como si fuera una cosa buena o mala, no. Una descripción. Tipo de pueblo, de pueblo. No dijimos de barrio, dijimos de pueblo. Que a él le gustaría que la ciudad sea así, que uno pueda dejar las cosas. Y la inseguridad, ¿vos te complica? Sí, no, me gusta vivir en zonas seguras y manejarme por zonas seguras. La diferencia, ¿no? En zonas seguras, le gusta. Y zonas seguras, ¿qué es, por ejemplo? No sé, yo vivo en Palermo, me parece segura. No, Palermo, que es zona segura, te afanan, que da miedo. Sí, sí, olvídate. No, bueno, no, bueno. No, no, sí, vivo ahí, sí. Ah, vive ahí, el locutor ya lo chafaron varias veces ahí. Bueno, a mí no. Bueno, está bien. También hay que ser cuidadoso, no importa tanto la zona, no hay que hay peores zonas, mejores zonas. Pero bueno, un poco sí. Mejores en los pueblos, en el interior, ¿o no? Yo estoy parando en Palermo ahora. ¿Estás? Sí, sí, parando en Palermo. En el departamento de una amiga. Mirá. Parando en Palermo. Mirá que bien. ¿Qué haces parando en Palermo, eh? Podrías parar en muchos lugares, justo paré en Palermo. Y justo paraste en Palermo, cómo se dan las cosas, eh. Bueno, estoy para solicitar un préstamo credible durante... Y me voy a transformar en Superman. Ah, fue el Chape. Y aquí tú... Y te digo, fue... Pará, ¿fue pico o chape? ¿Fue pico o chape? ¿Qué decís vos? ¿Pico o chape? Pico intenso. Pico intenso. ¡Qué lindo el pico intenso! Porque el pico del pajarito, del mirlo, que... No, pico intenso, como tampoco en la tele da tanto, pero te muestro que muy bien, muy bien. Me gustaría verlos irse de la ma... Ok, ah, sí. Ah, pensé que había... No, 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 por favor, por favor, haga maestro. Haga maestro. Ahí está. Bueno, la verdad, espero que se arme algo. Sí. Se dijeron que sí al primer encuentro. Se dieron un pico intenso. Quizá haya un mensaje, una onda. Quizá siga la cosa. Quizá se vayan para Palermo juntos en este momento. Los felicito. Tienen muy buena nota los dos. Siendo diferentes, se encontraron. Maestro. Maestra. Gracias. A vos. Muchas gracias. Y tenés razón. Como que no sos cheta. O sea, es la forma, pero lo que llamamos cheto, que pareciera como no poder comunicarse con el otro, no poder contactar con el otro. No, eso no lo tenés. Para participar, 152-170-0378. El WhatsApp, ahora. Yo ahora voy a ir a responder. Perfecto. Se quedan con Telenocho. And baby, you're all that I want when you're lying here in my arms.